www.radiocaput.com Estás conectado, estás en Caput Vote a Tierra Un programa en ascenso Los viernes a las 20 Vote a Tierra Un programa en ascenso Vote a Tierra En Caput Flamean las banderas Caen los papelitos por el aire de Caput Cantan esas hinchadas Porque así comienza Mirá, mirá Tati Vení, vení Te vas a volver loco Te conté que mi viejo trabajaba en un proyecto raro Que no entendía Pero que iba a cambiar el mundo Bueno, acá está Es hermoso ¿Y qué puede hacer? Es inteligencia artificial Lo escuché por muchos lados Pero en este caso Mezclado con fútbol de ascenso Lo llamamos ET Hacele cualquier pregunta de ascenso Y ET te lo va a responder Qué bueno, a ver ¿Quién va primero en la B? Los Eres de Remedios de Escanada No lo puedo creer No, por él fue de suerte ¿Puedo hacerle otras preguntas? Pregunta ET todo lo sabe ¿Quién es el goleador del Nacional? Alex Anse Con 22 goles ¿Y quién clasificó a la Copa Argentina en la D? El porvenir No La última, la última Este fin de semana ¿Dónde juega Chacarita? Buscando respuesta Buscando respuesta Nadie nos puede quitar el sueño de ser campeón Aguanta puta, mi hijo La respuesta en 22 El que sabe, sabe, ¿no? Escuchamos un ratito Dale, hasta que venga mi viejo, dale Salimos siempre a ganar Con bombo y bandera Con arma y con pulmón Con la camiseta Pegada al corazón Este es nuestro juego Y salimos a la cancha Con uno de más Dale, dale Nadie nos puede parar Dale, dale Somos uno de más Dale, dale Nadie nos puede parar Dale, dale Somos uno de más Dale campeones Dale campeones Buenas, buenas, buenas Bienvenidos a esta nueva emisión de Bote a Tierra El programa Que es un clásico en tus noches de viernes ¿Cómo andan? Muy bienvenidos a este magazine del ascenso Que revivimos, que construimos Que erigimos acá en Radio Caput Todos los viernes de 20 a 22 Para disfrutar un poco de lo que es la pasión del ascenso Para disfrutar de recuerdos Para rememorar aquellos que marcaron con fuego La historia de nuestro fútbol De ascenso y argentino también ¿Por qué no? Vamos a vivir un fin de semana Contestándole a nuestro querido ET A nuestro querido Este hombre de la inteligencia artificial Especial que este fin de semana No habrá fútbol No habrá fútbol En ninguna de las categorías del fútbol argentino Porque, bueno, hay elecciones Nacionales, provinciales, municipales Por lo cual habrá que esperar Hay que votar con conciencia a nuestras autoridades Y volver a ponerse A agarrar la bandera A colgar los trapos Entonces, recién el martes Este martes y miércoles Se jugará la zona A Una nueva fecha La fecha 29 de la zona A En la primera nacional Todos los demás deberán esperar Hasta el otro fin de semana Para ver salir A sus equipos A la cancha Esto hablamos de la zona B De la primera nacional La B, la C, la D Y el Federal A Así que, bueno A sentarse y a esperar sentados Entonces, un programa que vamos a disfrutar Que vamos a tener muchísima Vamos a tener la palabra De dos grandes jugadores Uno de ellos, lo podemos decir Porque lo hemos grabado Pero no queríamos perdernos La posibilidad de hablar Con uno de los tres A ver, de los tres De los números tres De los laterales izquierdos Más importantes De la primera nacional En un ratito Lo vamos a tener Con nosotros Así que Vamos a darnos Un lujo También Con otro Defensor Que está ahí A las gateras Esperando charlar Con nosotros también En este caso De la B Metropolitana Pero Vamos a tener Información Vamos a tener Pero de todo De todo en este programa Que arranca Lógicamente Con el saludo A nuestro querido Chino Nicolás Román En la operación Y coordinación De aire Puntal De la transmisión Para que nos escuches Que grande Pablito También Pablito Rizzi Ahí bailando Parece No sé si han visto Alguna vez Sailor Moon Bueno Como la protagonista De Sailor Moon Empezó a bailar Que grande Pablito Un abrazo Gigante El genio De las redes De Radio Caput Y también Un abrazo Genial Enorme A Juan Martín Al genial Juan Martín Que No sabemos Si anda por ahí Pero estaba Disfrutando De la presentación Bueno Y también Un abrazo Gigante Yo creo que A Nicolás Román Le dicen Nico Nico En la calle Y ni te da bola Le tenés que decir Chino Para eso Nuestro querido Chino Entonces Un abrazo Enorme Y hablando De abrazos También A nuestro querido Carlito Seriani Mi amigo Mi compañero De Ruta Radiofónica Hace más De dos meses Que no lo tenemos Aquí Más allá En alguna Participación Sigue Sigue peleando Sigue luchándola Sigue Tratando De mejorar Día a día Una Algo que es Realmente Complicado Esforzado Pero bueno Va a salir Adelante Le mandamos Un abrazo Gigante Gigante Lo esperamos acá Aquellos que nos ven En el canal de YouTube Bueno Está la silla acá A la espera De que De que regrese Y charlar un ratito Con nosotros En En Bote a Tierra Bueno Vamos a arrancar Entonces Como decimos Con La editorial Que hoy no va a ser Una editorial Como siempre Porque Siempre Hablamos Arrancamos A los tiros Podemos decir Arrancamos Enojados Hoy no va a ser así No va a haber fútbol Este fin de semana La La AFA Ha cambiado Algunas reglas De la Superliga Respecto a la definición Pero como es de la Superliga Tanto no nos influye Así que Entren a nuestras redes sociales A Facebook Instagram Y ahí lo van a Lo van a notar Pero en este caso Vamos a arrancar Con 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 un adjetivo Vamos a arrancar Con un adjetivo Que es El loco La locura ¿No? En la locura Lógicamente Un sustantivo Tan Tan lindo Y tan misterioso A la vez Porque En nuestro fútbol Estamos envueltos En una En una locura Constante En muchos casos Malintencionada Con un vértigo Que duele Y una espiral De violencia Que Viernes a viernes Notamos que Sigue Y se suma Y se suma Y se suma Y deja Incluso muertos Al pasar ¿No? Hemos hablado El viernes pasado Del hincha De Lanús Que falleció Pero en este caso Vamos a hablar De la locura Bien intencionada De la locura Pasional Porque El fútbol Necesita Esa cuota De inocencia De romper Con lo establecido ¿No? De hacerlo Impensado Lo que los manuales No No dicen ¿No? Tratan de escaparle Bueno Se necesita Ese loco Que Que anda suelto Y que no lo pueden agarrar De ninguna Forma Siempre rescato Aquella jugada De carpintero Saliendo Desde la boca Del arco Prácticamente Eludiendo Sacachispas Defensores de Belgrano Cualquiera Se lo hubiera Punteado Y era gol Y se tenía que comer Los insultos Era el capitán Era el referente De sacachispas No iba a suceder No iba a suceder Pero Algunos Algunos insultos Se iba a llevar Y sin embargo Bueno Esa inconsciencia Que le hace También al fútbol Y que siempre Hablo de lo De lo guapo ¿No? En el buen sentido De la palabra Nos hace Pero también No solamente A los jugadores También los hinchas Los hinchas Que a duras penas Podemos llegar A fin de mes Con algunas monedas En el bolsillo Y sin embargo A veces Hasta preferís Digo mal Pero no deja De ser cierto ¿No? Preferís comer Una vez a la semana O dejarle la comida A tu hija A tu hijo Este O llegás Con lo justo Y bajás No sé O la calidad De la comida O la cantidad O lo que puedas Y sin embargo Con esas monedas Agarrás esas monedas Y te vas a seguir Te tomás un colectivo Dos horas De viaje Con la copa argentina Te agarrás la bicicleta Y te tomás el día En el laburo O te inventás Que tenés que ir Al dentista Y vas con esas monedas A alentar a tu equipo Una verdadera locura Pero que De esos locos lindos Hay Hay muchos Y muchos Y esa locura Esa locura Que tan bien Hace a nuestro fútbol Y que Está representada En este Hermoso relato Que vamos a A escuchar Ahora Un relato Que si yo les digo De quién es Me van a decir ¿Lo qué? ¿De quién es? ¿Quién es? Mario Orlando Lo tengo que leer Mario Orlando Breno Hamlet Hardy Benedetti Farrugia Farrugia ¿Quién es? El señor Mario Orlando Breno Hamlet Hardy Benedetti Farrugia Bueno Si ustedes lo conocen Como Mario Benedetti Entonces van a saber Que es una garantía Un gran Un gran Escritor De nuestro Uruguayo Pero de Nuestros ríos de la plata De nuestra cultura Vamos a escuchar Cambalache De Mario Benedetti Que habla de esto Del amor y la locura Del loquito Tan valiente En nuestro fútbol Ese que vale tanto Y que tanto quieren silenciar Futbolísticamente Hablando La gambeta La picardía Con la voz Inconfundible De Alejandro Apo Dale De Mario Benedetti Cambalache Aquel equipo de fútbol Rioplatense No daré más detalles Ya que lo que importa Esta es la anécdota Y no el nombre De los actores Aquel equipo de fútbol Rioplatense Llegó a Europa Solo 24 horas Antes de su primer partido Con uno de los más Prestigiosas formaciones Del viejo continente Tampoco aquí Daré más detalles Apenas tuvieron tiempo Para una breve sesión De entrenamiento En una cancha Más o menos marginal Cuyo césped Era un desastre Cuando por fin Entraron al verdadero Campo de juego El fiel Como dicen Algunos puristas El fiel Quedaron estupefactos Ante las descomunales Dimensiones del estadio Las tribunas Repletas Y vociferantes Y también Ante la atmósfera Helada De un enero Implacable Como es habitual Se alinearon Los dos equipos Para escuchar Y cantar Los himnos Primero fue Lógicamente El del local Que fue coreado Por público Y jugadores Seguido por Una cerrada Ovación Luego vino El de los nuestros La grabación Era espantosa Una desafinación Realmente olímpica No todos los jugadores Conocían la letra En su totalidad Pero al menos Coreaban la estrofa Más conocida Solo uno de los deportistas Casualmente Un delantero Aunque si se acordaba Del himno Decidió cantar En su reemplazo El tango Cambalache Que el mundo Fue y será Una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 También Solo En el palco Oficial Unos pocos Aplaudieron Por compromiso Cuando concluyó Esa parte De la ceremonia Y antes Del puntapié Inicial Que estuvo A cargo De un arrugado Actor Del cine Mudo Los jugadores Rioplatenses Rodearon Al delantero Díscolo Y le reprocharon Duramente Que cantara Un tango En lugar Del himno Entre otros Amables epítetos Le dijeron Traidora Apátrida Saboteador Y cretino El incidente Tuvo inesperadas Repercusiones En el partido Por lo pronto Los otros jugadores Evitaban pasarle La pelota Al saboteador De modo que Este Para hacerse Con ella Debía retroceder Casi hasta Las líneas Defensivas Y luego Avanzar Y avanzar Eludiendo A los fornidos Adversarios Y pasándola Luego Porque no era Egoísta Al que estaba Mejor colocado Para tirar Al arco Los europeos Jugaron mejor Pero faltaban Pocos minutos Para el final Y ninguno De los equipos Había logrado Perforar La valla Contraria Así Hasta el minuto 43 Del segundo Tiempo Fue entonces Que la Apátrida Recogió Una pelota De un falso Rebote Y comenzó Su desafiante Carrera Hacia el arco Adversario Penetró En el área Penal Y en vista De que hasta ahora Sus compañeros Habían desaprovechado Las buenas ocasiones Que él les brindara Gambeteó Con tres geniales Vaivenes A dos defensas Y cuando el arquero Salió despavorido A cubrir su arco El cretino Amagó Que patearía Con la derecha Pero lo hizo Con la izquierda Descolocando Totalmente Al pobre hombre E introduciendo El balón En un inalcanzable Ángulo De la escuadra Fue el gol Del triunfo El segundo partido Tuvo lugar En otra ciudad No entro en detalles En un estadio Igualmente impresionante Y con sus tribunas De bote en bote Allí también Llegó el momento De los himnos Primero el local Y luego el de la visita Aunque la banda sonora Iba por otro rumbo Los 18 jugadores Perfectamente alineados Y con la mano derecha Sobre el corazón Entonaron el tango Cambalache Cuya letra Si era sabida Por todos Aunque se ganó También ese partido No recuerdo Exactamente el resultado Los indignados Dirigentes Resolvieron Suspender La gira europea Y sancionar Económicamente A todos los jugadores Sin excepción Acusándoles De traidores Apátridas Saboteadores Y cretinos Escuchábamos este hermoso Hermoso relato Cambalache De quien es uno De mis autores preferidos Mario Benedetti El escritor uruguayo Que escribió La tregua Por ejemplo Que la llevarían adelante En el cine Héctor Alterio Y Ana María Piquio Gracias por el fuego Y que siempre Se tildó De agua fiesta Porque el padre Siempre contó Que era hincha De Peñarol La familia Era de Defensor Sporting Y él Lógicamente Como un buen Apátrida Un traidor Terminó siendo Del Nacional Solamente Para llevar La contra Así que Este relato Que habla De quien no Sigue las reglas Del juego Y nos hace acordar Muchísimo Muchísimo Hay locos Hay de a montones Desde lo futbolístico Hasta La forma De sentir El fútbol En algún momento De la historia De este programa Lógicamente Hablamos Del Loco Gatti El Loco Gatti Sembró Revolucionó Lo que Significa La vestimenta Del arquero Agregando colores Entre otras cosas Fue Si mal no recuerdo Uno de los Primeros Que usó Una publicidad Si mal no recuerdo Es de Jet Junto a Diego Armando Maradona Que bueno Ganó Las regalías Pero además Fue uno De los primeros Arqueros En poder Tener una publicidad Y si hablamos De vestimenta También Del gran Director técnico Juan Carlos Monte Campeón Con Newells Entre otros Que En alguna época Había un árbitro Encargado De hacer cumplir El tema De la vestimenta Al lado De los Directores técnicos Cuidando Porque tenías Que estar Vestido Con Con traje Y corbata Que hizo Juan Carlos Monte Un día De calor Recalcitrante De mucho calor Y con el sol Dándole en la cara Se sacó la corbata Y a la miércoles Este Estoy incómodo Me saco la corbata Terminaron Sancionándolo Pero Rompió Entonces Con En ese En ese momento No existía la joguineta Ni siquiera La heladerita Para sentarte encima Pero Si hablamos de locos Bueno Tenemos que hablar Del gran Gran garrafa Con sus gambetas Recordadas Gambetas En su En aquella final Por ejemplo Entre tantos otros Entre tantas anécdotas En aquella final Con Con Banfield Contra Quilmes Que Se iba hasta Eludía A todos los hombres Se iba hasta la línea final Y volvía a eludirlos Y volvía Que exasperaba A los de Banfield Porque No podían sacarle la pelota Pero Perdón Los de Quilmes Los exasperaba E incluso Algunos lo insultaban Más allá De lo que generaba Del respeto Que generaba La figura De Garrafa Sánchez Pero también Exasperaba A los propios Jugadores De Banfield Porque no definía Bueno Terminó Entonces Con esa final Ganada Si mal no recuerdo 4 a 2 Y si hablamos De Garrafa Hablamos de una vuelta Olímpica Por ejemplo Con la camiseta De la Ferrere Abajo Festejando La de La de El porvenir Quien Que jugador Se dejaría O que hincha En realidad Dejaría Que uno de sus jugadores De la vuelta olímpica De su equipo En el sumum De la emoción En el sumum De la felicidad Y con los colores Bien arriba Con la camiseta De otro equipo En este caso De Lafe Pero La Ferrere Y Garrafa Eran uno Eran inseparables Y todo el mundo Lo entendió Lo entendió Porque era Garrafa Era Garrafa Sánchez Que hablar Por ejemplo De uno de los Si hablamos De locos Del ascenso Bueno Tenemos que hablar De un verdadero Loco lindo De nuestro fútbol Hablamos de Darío Dubois Darío Dubois Un verdadero Un verdadero loco En las canchas Hizo las inferiores De Nueva Nueva Chicago Debutó En la primera De Jupanqui En el año 1994 Y después pasó Por Lugano Pasó por Midland Pasó por Riestra La Ferrere Cañuelas Y Victoriano Arenas Pero Se destaca Por una Por una cuestión Que vamos a escuchar En breve Era muy Pero muy Metalero Era muy fiel A sus compañeros Era un jugador noble Y además No se bancaba El caretaje Del fútbol Alguna vez dijo Que el fútbol Era muy Fascista Todos tenían Todos tenían Que usar El perito Corto Bien Empilchaditos Por entonces Él escuchaba Heavy metal Satánico De Finlandia Y de Noruega Andaba Recroto Así lo dijo En una Publicidad Perdón En una Entrevista Radial Andaba Recroto Re sucio Con cadenas Tachas Y toda esa Historia Fue muy Loco ¿No? Dice Venían los canales De TV Desde los más Burgueses Hasta los más Chicos Y yo solo Movía Mil personas Jugando siempre En la D Y sin ganar Un mango Generalmente Más allá Del viático Vamos a escuchar Las palabras Propias De Darío Dubois Porque además Entre otras Cosas Jugaba Con la cara Pintada Como Como los muchachos De Kiss Metía un miedo Ahí vamos a escucharlo Dale Jugué 16 partidos Pintados Antes de salir A la cancha Era terrible Después de hacer El primer calentamiento Tenía que ir En 10 segundos Pintarme Y salir Algunos me prohibían Y yo les decía Mirá No hay ley Que prohíba esto El 70% De mi vida Fui metalero Tocamos en todos lados Black metal Entonces nos pintábamos La cara así Medido parecido Todo el mundo Para que el licón El que no conoce O no Aquí Se me ocurrió hacerlo O salir a la cancha También Yo movía Mil personas O sea Todos querían ir a ver La gente que no le gustaba El ascenso Decían Pagaban la entrada Para ver al muchacho Que se pintaba la cara Cuando andaba en un partido Tocamos en un partido jugo Y también ¿Qué decían? Y para Le tiraban ideas Te sugerían cosas ¿Qué hacían? Sí Querían que se haya discusado Querían que Que haga cosas Que haga más cosas O sea El rendimiento Dentro de la cancha Está O sea De la contraria Es una cosa Es un asunto De que Antes de que salgas a la cancha Hasta cuando te vas a tu casa Increíble Un chabón que vive en una villa Que juega en la primera C Primera B Que saque una ley Por ese tonto Para que yo Que me pinte más la cara Un día la fanaste Plata a un referee Estábamos jugando en la C En la cancha Excursionistas Yo jugaba para Milne Porque para Milne Me saco un segundo Y se lo da Y con ese Como dos mil pesos Algo así Yo manoteo Y digo Bueno Acá me salvé Zafé los cinco meses Del club Te dije Este es el El premio Que vos me estás salando Al expulsarme Entonces no sé Qué hacer con esta plata Y me la agarré Me la llevé Me corrí a él Y los jueces de línea Por atrás Un verdadero Un verdadero Loco lindo Que además Tenía Además de jugar Además de De meter Tenía ideales Y todo lo que hacía En muchos casos Era para vencer Al espectáculo Digamos Del fútbol Pero también lo hacía Por sus compañeros Uno recuerda siempre Como les dije Siempre jugó en equipos En la D Donde ganaba Viáticos No más No se ganaba nada Y por eso Una vez jugando Para Lugano Llegó a una A una suerte De De apuesta O si se quiere Una suerte De premios En el cual Un auspiciante Iba a pagarle 40 pesos A cada jugador Si ganaban un partido Con Lugano Y el naranja Ganó ese partido Pero el auspiciante Jamás puso Esa plata ¿Qué hizo? Porque lógicamente No había Dinero Para hacer Otras camisetas ¿Qué hizo Darío Dubois? Bueno Cualquiera Le hubiera puesto Un poco de cinta Aisladora En ese momento No tenía Cuando le avisaron Que no iba a pagar ¿Qué hizo? Aprovechó Que había Llovido Que la cancha Estaba Embarrada ¿Qué hizo? En la previa Se persignó En el momento De salir Y minutos Segundos Antes de arrancar El partido Hacía que estaba Rezando Y se llenó La publicidad De barro Entonces No No se podía Ver Esa Él no la llevaba No se podía Ver Esa publicidad Y por el otro lado Bueno Una Otra Hermosa Anécdota Que Que habla Del tema De la plata ¿No? Este Llegó el mismo día A pocas horas Este Del partido Les dijo A los dirigentes Si no cobramos No jugamos Contra Sacachispas Bueno El técnico Decidió sentarlo En el banco De suplentes Y lo que ocurrió Bueno Terminó De enfadarlo ¿Saben lo que sucedió? Jugando 5 a 0 Contra 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 Claypole Bueno Decidió Meterlo Faltando 5 minutos El técnico Que Dijo Estamos perdiendo 5 a 0 Y vas a meter Un defensor No Agarró Media Vuelta Revolió Todo Y se fue Y lo Corrieron Tanto el director Técnico De aquel momento El ayudante Todos corriendo Lo parecía Una escena De Benny Hill Aquellos que Recuerdan Al Simpático Comediante Inglés Todos corriéndolo Para Para alguien Que bueno Dejó Muy Dijo Si no Si no Si no hago No hago dinero A los 40 años Ya dejo el fútbol Por completo Este Bueno Tuvo que dejarlo antes Por una lesión En una de sus rodillas Que El club El último club No se hizo cargo De esa operación Y una Nueva Una nueva Injusta Partida A los Solamente 37 años Cuando fue víctima De De un robo El recuerdo Para Darío Dubois Para Garrafa Para Juan Carlos Monte Podría agregar También Al querido Turco García Un loco lindo De nuestro fútbol Que debutó En En Huracán Con un 3 a 0 Abajo Contra Boca Y metiendo el gol Y colgándose el alambrado Como si estuvieran Ganando Un 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 loco Que empezó En un momento En el cual había Mucha solemnidad También En los festejos Empezó a bailar Armaba trencitos Simulaba botes Y Segundo antes Segundos antes Del clásico Este Ante independiente En el 93 La hinchada independiente No paraba de insultarlo Y que hizo Se bajó los pantalones En una clara Clara Muestra De De lo loco Que estaba Además de Bueno Fue campeón Con la copa Con Argentina En la copa américa Del 91 Del 93 Y así Armaban Locuras Terribles Con otro Loco Da la libera Hasta el punto De que en algún momento Me han comentado Que han entrado Con sus 4x4 A la cancha A perseguir A sus compañeros Este En una clara Muestra de juego Con mucha Mucha locura Así que Este Este recuerdo Este repaso Por alguno De los locos lindos Si quieren sumarnos Hay muchos Hay muchos Si quieren Contarnos Tanto con audios Como con textos Nos escriben En el canal De youtube En En radio Caput Donde nos están viendo En este momento Y si no También A través del whatsapp Que pueden Escribirnos Y mandarnos Audios Al 116516 4446 Los repetimos 116516 4446 Ahí nos cuentan Que locos Se acuerdan Del loco Martín Palermo Quienes Hay tantos Hay tantos Que Que Nos Mirá Ya empiezan A tocar Las bocinas Bueno Esperen Esperen Un poco Porque están Tocando las bocinas Y los timbres De los teléfonos Nos están Volviendo locos Así que Este Segmento De la locura Que seguramente Lo vamos a A repetir Y lo vamos a Ampliar Con todo lo que Ustedes Nos Vayan Enviando ¿Hacemos un Bote a tierra? Volvemos Dale Radiocaput.com Mientras todos duermen Algo muy extraño Ocurre en los Laboratorios Químicos R Seguinos en Twitter Arroba Radiocaput O en Facebook Radiocaput Un programa Que apoya Permanentemente Al teatro Independiente Y al arte En sus Distintas ramas Poco ruido Y muchas nueces Patricia Rosas Entrevistando a referentes Del teatro independiente Más las columnas De distintas áreas De la cultura Poco ruido Y muchas nueces Los sábados A las 17 horas En Capot Vení al Mercado Morón Panadería Frutas y verduras Lácteos Limpieza Carnes y pescados Pastas y almacén Abierto de lunes a sábados De 9 a 18 Y domingos De 9 a 13 Reintegro Del 40% De tu compra Abonando con cuenta DNI Mercado Morón Abilida Perón Excauna 3883 Municipio de Morón Corazón del Oeste Un programa de radio Sobre alimentación Y soberanía alimentaria Buscamos generar Lazos y puentes Entre quienes producen Quienes elaboran Y quienes consumen Los alimentos Más toda la actualidad Del campo Y la economía Que no sale En otros medios Los sábados A las 10 de la mañana En Capó Salificado de noticia Primera Nacional Forever tendría fecha De presentación copera El negro tendría fecha Para jugar su partido De octavos de final De Copa Argentina Luego de disputar Su encuentro Ante Deportivo Riestra Chaco Forever Aprovechará el viaje A Buenos Aires Para jugar su partido Ante Villamitre Por la contienda copera El encuentro Ante el villero Se jugaría El miércoles 23 de agosto A las 14 y 10 Si bien aún No está confirmado El día Ni la hora Podemos decir Que el escenario Sería el estadio Centenario de Quilmes En las próximas horas Habrá confirmaciones Primera vez Una salida definida En el mate Argentino de Quilmes Lucha por seguir En la cima En este caso Con un jugador Menos en el plantel Que comanda Cerrizuela El futbolista Joel Ortiz Es otro de los jugadores De nuestro fútbol De ascenso Que continuará Su carrera En el exterior En este caso El jugador Pondrá fin A su paso Con un viaje Al Club Cerro Largo Equipo que integra La primera división De Uruguay Recordemos que La operación Se realizó A préstamo Por un año Sin cargo Pero con opción De compra Buen viaje Joel Primera C Una baja Asegurada En un partido Vital para Luján Luján No pudo dar vida A aquella máxima Futbolera Que dice Entrenador Que debuta Gana Pero al menos El primer partido De Gerardo Garate Como entrenador Terminó Con empate Ante Berazategui Un partido Friccionado Que comenzó Ganando Pero una Ventaja Que no pudo Mantener Más allá Del minuto 60 Cuando Matías Flores Aprovechó Una desatención Defensiva Para estampar El 1 a 1 Que terminaría Reinando En el marcador Son 8 los partidos Que lleva Lujanero Sin ganar Una racha Que lo dejó A 4 de Atlas El último equipo En posiciones De playoff final El próximo encuentro Deberá jugarlo En Ciudad Evita Ante Esportivo Italiano Y con un jugador Menos Luciano Monasterio Viola Roja Sobre el cierre Y por lo tanto Deberá dejar su lugar En la saga central En los próximos días El Pirigarate Buscará A su reemplazante Primera D La cinta es tuya Muñiz acumula ansiedad Es que el fin de semana pasado Lo tuvo libre En tanto que el próximo Por las elecciones nacionales Y municipales No habrá competencia De este modo El rayo rojo Espera por defensores De cambaseres Encuentro que no tiene Fecha programada De disputa Pero que se jugará En Ensenada Sin embargo En la retina Queda aún Un hecho realmente importante Sobre todo Para Santiago Verdun En el partido Jugado ante Lugano Es que el delantero Fue elegido capitán Por primera vez Desde que llegó al club En el año 2020 Una responsabilidad Y una muestra de apoyo De un plantel Que en esta temporada Ya había sido representado También Por Alexis Romano Por Iván Bazán Y por Octavio Villegas Un momento inolvidable Para el capitán Ya no puedo dejar De tocarlo, canón Todo el tiempo estoy En este lugar Ya no puedo dejar Mi banda de rock and roll Todo el día voy A ese lugar Ya no puedo dejar De tocarlo, canón Todo el día voy A ese lugar Imposible dejar De tocarlo, canón El día Ya se va Continuamos En Bote a Tierra Y mientras escuchamos A Juanse Y los ratones paranoicos En este momento Vamos A trasladarnos A una primera Nacional Y más precisamente A una Zona B Donde se está viviendo Una pelea Palmo a palmo Entre los equipos Mendozinos Independiente Rivadavia Mendoza Deportivo Maipú Actual líder Del campeonato Y Chacarita Que quedó Apenas un pasito Atrás Después de rescatar Un punto sobre el filo Del partido Ante Tristan Suárez Un torneo que parece ir Partiéndose en dos Porque se separaron Mucho Estos tres equipos De otros competidores Como Atlético Rafaela Como Quilmes Entre muchos otros Que están Más Más relegados Pero Que lógicamente Esto es fútbol Falta mucho No pierden La ilusión Y bueno Tienen que ganar Y además Esperar El traspié De estos De esta pierna De equipos Para Para sumarse Entonces A la pelea En el caso De la lepra Un campañón Está viviendo Con 50 unidades Se encuentra Uno del botellero Con 42 goles Convertidos En 25 partidos Es el equipo Más goleador Del certamen Con un Alex Arce Endiablado Incandescente Autor de 22 goles En 25 partidos Y un equipo Muy sólido En todas Sus líneas Con laterales Que pasan Al ataque Y que Lógicamente No descuidan El tema Defensivo Y entre esos Nombres Siempre hablamos De Alex Arce Porque es el goleador Hablamos De Matías Reali Que le agrega Gol Pases Gol Gran juego Y lo quiere Nuevamente Gimnasia de la Plata Para fin de año Siempre se hablan De esos nombres Hay que agregar A Maximiliano Gagliardo En el arco Pero que hablar Que decir De Juan Manuel Elordi En el sector izquierdo Una verdadera fiera Junto a Nahuel Vanega Seguramente En San Martín De Tucumán Los laterales De mayor Proyección En nuestro Fútbol de ascenso Desde ese lado De la izquierda Hay que agregarle A Dean Por ejemplo En Deportivo Morón Que también Se pelean Muchos equipos Delfor Minervino Que es nuevo Jugador De Central Córdoba De Santiago del Estero Para los amigos De estudiantes Allí En caseros Bueno Una muy mala noticia Pero una gran noticia Para él Porque por todo lo que rindió Por todo lo que jugó Bueno Un verdadero Premio ¿No? Pero hablando un poco De Juan Manuel Elordi Entonces incansable Gran 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 Lateral Pasa al ataque Como Como los grandes Brasileños Y además Defiende mucho Pero Tiene olfato Además Cinco goles En 25 partidos No cualquier defensor Lo tiene Y tuvimos la posibilidad Hace unas horitas Nada más De De charlar con él Una hermosa Hermosa charla Acerca de su presente Del presente De Independiente Rivadavia de Mendoza Y el gran recuerdo Además de otro De los clubes Donde estuvo Sol de Mayo ¿Lo escuchamos? Dale Tenemos el gusto De hablar Con A mi gusto Por cualidades Por presente Por proyección Uno de los mejores Laterales de la categoría Porque Cuando las papas queman Deja todo en defensa Pero en un equipo Con el ADN ofensivo Como el que tiene Independiente Rivadavia Por izquierda Es vital Por su calidad También por su despliegue Incluso por su olfato goleador Porque No podemos olvidarnos Que es lateral Es defensor Y sin embargo Tiene cinco goles En estos 25 partidos Primeros partidos jugados Una marca impresionante Para un defensor Y tenemos el gusto De empaparnos De esta actualidad De la lepra Con Juan Manuel Elordi En Bote a Tierra Hola Juan Manuel ¿Cómo estás? Hola Gonzalo Buenas noches Todo bien Todo bien acá Descansando ahora un poco ¿Cómo andás? Bien 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 Por suerte Me estabas contando Fuera de línea Que mañana Sábado Entrenan normalmente El domingo Tienen Este Tienen libre Sí Sí Nos den Descanso el domingo Y ya Bueno Lunes de vuelta Al entrenamiento Para Para pensar Ya De lleno en Fer Bueno Bueno Está bueno Ese día Cada tanto Tener un día libre ¿Cómo es un día libre? Este Si Si te acordás ¿No? De Juan Manuel Elordi Hora en el que te levantás Este Vas de todas formas Al gimnasio ¿Qué? ¿Cómo es tu día? Y bueno Este Un día libre atípico Porque casi siempre tenemos El día libre Después de los partidos Pero bueno Este Como no No hay partido Va a ser por ahí Un poco más Más tranquilo Al ser domingo Sí Y capaz que nos Nos levantamos un poco Más tarde Y bueno Aprovechamos a disfrutar Con la familia Por ahí A salir a algún lado Con mi nena Con mi señora Así que Va a estar tranquilo Qué bueno Qué bueno Y cumplir seguramente Con el deber Cívico Te iba a decir Qué momento Que vive Independiente Rivadavia Van segundos Peleando palmo a palmo Con Lógicamente Con Chacarita Pero también Con Deportivo Maipú Con el equipo Más goleador Cómo Cómo lo está viviendo El plantel Cómo lo está viviendo vos Y cómo palpás Que lo va viviendo Toda una provincia Porque no nos olvidemos Que Este Deportivo Maipú Está peleando ahí Con Independiente Rivadavia Sin lugar a dudas Un orgullo Para la provincia Sí La verdad que Bueno Los dos equipos Que estamos ahí arriba Bueno Junto con Chacar Estamos los dos Acá de Mendoza Y Bueno La gente Vive Con mucho Con mucha intensidad ¿No? Bueno La gente independiente Sobre todo Que Que me toca compartir Casi todos los días Que me cruzo alguno O la gente O la gente que Que nos cruzamos En la cancha Está Está muy ilusionada Con el campeonato Que estamos haciendo Y bueno Al igual que nosotros Nosotros también Estamos Estamos con muchas ganas De terminarlo De la mejor manera Porque la verdad que El año que venimos haciendo Creo que es muy bueno Así que estamos Estamos enfocados Todos en esto Y en Que queremos Queremos el ascenso Todo En lo En lo particular Usualmente Me reúno Con muchos periodistas Con los que charlamos De fútbol Hay diferentes visiones Opiniones Pero creo que hay Un denominador común Que Que Juan Manuel Elordi Es hoy uno de los jugadores En la posición de lateral Por izquierda Que más Se destacan Hay quienes me dicen Que sos un lateral A la brasileña Con mucha Este Que agarrás la lanza Y vas Al ataque Pero con un buen sentido De la defensa Generalmente El brasileño A veces Carece De ese De ese Elemento Con humildad Obviamente Pero con objetividad ¿Sentís que estás Un poco De los mejores momentos De tu carrera? Sí Eso Bueno Sin duda Yo Estoy en el mejor momento De mi carrera Porque bueno Estoy Es la primera vez Que Que juego esta categoría Y bueno Desde que llegué Lo sentí Como que era Un desafío El de probar ¿Viste? De estar con Con compañeros Que han jugado en primera Que han jugado En muchos lados Y bueno Enfrentar también A jugadores De mucha jerarquía Así que bueno Yo Siempre digo Que El presente mío Se debe también Mucho Al equipo Al funcionamiento Del equipo A mis compañeros Así que bueno Creo que eso Me ayuda a mí Nos ayuda a todos Y Todos estamos En un buen nivel El equipo anda bien Así que Bueno Por eso estamos Estamos de arriba No solamente Por lo mío Sino por Por lo que hacemos Todos dentro de la cancha Obvio 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 Viendo varios partidos Del equipo Te vi llegar a posiciones de gol Decíamos Cinco goles En veinticinco partidos No es algo Tan común En defensores Más allá de que Bueno Vos sos lateral Y llegás mucho Al área ¿Siempre hiciste La banda? ¿Siempre te tocó Ser defensor Y ser lateral? ¿O en algún momento Sea en infantiles Sea en juveniles Tuviste Alguna Algún rasgo De delantero O de volante ofensivo? Porque tenés muchos Destellos De conocer Esa posición Sí Cuando Bueno Todas Mis inferiores Que las hice Bueno Casi todas En saladillas Hasta que Jugué ahí En la primera local En huracán Jugaba de volante Jugaba volante ofensivo Ah Sí Por afuera Viste Pero siempre Más Más ofensivo Y bueno Cuando me fui a probar A racing Que yo fue con edad De quinta También ahí fui De volante Por la izquierda Y quedé Y bueno El técnico Que estaba en ese momento Antonio Amor Me dijo Si me animaba A jugar de tres Y sí Yo Obviamente Si me ponía Hasta el arquero Le decía que sí Así que Bueno Me puso de tres Y bueno Anduve Le gustó como anduve Y jugué Todo el año De tres Y bueno Ya después Como que quedé ahí Y dije No volví a subir Mucho más Pero en fin Como decía Me gusta Me gusta mucho Sumarme al ataque Y bueno Después la defensa Fue algo Que tuve que ir aprendiendo Con el correr del tiempo Que también es Creo que es muy importante Porque También hay que saber Leer los momentos Del partido Cuando hay que atacar Cuando hay que defender Y a veces también Es muy importante Estar bien parado En defensa Y lo importante Que también supiste No encerrarte Digamos Uno a veces Hasta tiene Claustrofobia Metafóricamente Por la línea de cal ¿No? Estar muy pegado Te reduce mucho Las posibilidades Y sin embargo La sacaste adelante Sí Sí Algo que Bueno Que Te vas acostumbrando Viste Y a Saber también Usarla A tu favor Así que Sí Ya estoy acostumbrado Para ir por Por día afuera Así que Ya a veces La línea Como decía La uso A mi favor Se viene el partido Con Ferro Primero preguntarte Cómo Cómo ves este partido Y por el otro lado Cómo ves A ver No va a estar El máximo goleador De Del campeonato Y del equipo Que sale Arce Cómo Cómo ves este partido Que se viene Y va a ser Difícil Como todos Como todos los partidos Pero bueno También Ferro Es un equipo Grande En la categoría Que Que quiere seguir Sumando Para Para sumarse Al lote de arriba Y nosotros Bueno Tenemos que ir a buscar Los tres puntos Porque Acá Donde Dejas pasar Algunos puntos Los demás Te Te lo sacan Así que Nosotros Vamos a tener que ir a ganar Y como decir Nos falta El paraguas Que es muy importante Para nosotros Pero Pero bueno Creo que Que lo vamos a poder Suplir de alguna manera Como Como lo hemos hecho Con Con casi todo Que nos ha tocado salir En algún momento Y los que entraron Siempre rindieron Que eso también Es muy importante Para Para nosotros Así que Bueno Todavía no sabemos Quién Va a ser el reemplazante Pero el que lo haga Lo va a ser De la mejor manera Estaba pensando Que Que encrucijada Debe vivir Aquel que tiene La posibilidad De ingresar Pienso en Alejo O Distaulo O pienso En cualquiera De Este De los delanteros Que tienen La Están esperando El momento Por ocupar Ese lugar Que Que El paraguas Este Que 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 El echarse Este No juegue Algún minuto Se descuide Y poder lucirse Y por el otro lado La presión Porque Presión propia Por Por el nombre Que se está forjando En este En este año Por el momento Maravilloso Que está viviendo A vos Te tocó En algún momento Sea en Villa Mitre Sea en Sol de Mayo Este Esperar ese momento Pero a la vez Decir Bueno Tengo que rendir bien Porque estoy ocupando Un lugar De alguien Pesado Y No Lo que me pasó Si en Villa Mitre Fue cuando Cuando llegué Bueno Villa Mitre Era El campeonato anterior Había perdido La final Para ascender A la AVE nacional Y bueno Se habían ido Varios jugadores Y a mí En el puesto Que me tocó Llegar Era un jugador Que hacía mucho Meño que estaba Y que Había rendido muy bien Así que bueno También era como que Que sabía Que la vara Estaba alta Pero Pero bueno Después no La mayoría De los lugares Ya llegaba Como Llegué como Titular Así que No me ha tocado Tampoco Reemplazar a alguien Como el paraguas Viste Que Tiene 22 goles Pero bueno Eso es Es de la cabeza Viste Yo creo que Los que están Que por ahí Que no están jugando Y que están esperando La chance Están igual de preparados Que los que están Jugando Así que Bueno Tendrán la confianza De todos Igualmente Antes de la llegada De Alfredo Berti Me daba la sensación Que el equipo Estaba un poco partido En el mediocampo ¿No? Este Tenían muy buenos Hombres Este Valores En ofensiva Y la defensa Por ir al ataque En muchos casos Se Se desequilibraba ¿Qué le dio Alfredo Berti Para hacerlo Tan Sólido? Y eso Eso mismo Que decimos Viste Él cuando llegó Nos dijo Que había hecho Todos los partidos Nuestros Y que Le gustaba mucho Cómo jugábamos Lo que hacíamos Ofensivamente Que era muy bueno Y nos dijo Que lo único Que tenía que corregir Era Era el equilibrio Ofensivo Con un par De movimientos Los pudimos solucionar No era algo Algo mayor Para decir así Porque Lo más difícil Que Es jugar El anzudo Lo que estábamos haciendo Así que Corrigió Eso nada más De cómo quedábamos Parados Cuando estábamos Atacando Y bueno Creo que Me parece Que le dio El resultado Vos sabés Que estaba Y estoy en este momento Mirando La tabla De posiciones Falta Muchísimo Lógicamente Todo puede pasar Vos me vas a decir En el fútbol argentino Cualquier cosa Puede pasar Y faltan un montón De fechas Pero En la última Se van a jugar Independiente Rivadavia Deportivo Maipú Recuerdo Hace muy poquito Nada más Esos guiños Del destino Que hace que Boca Independiente Y River Racing Definan Un torneo Y en este caso Con el famoso Penal atajado De Armán Y demás Y en este caso Pienso en un Independiente Rivadavia Justo Contra Deportivo Maipú En la última Fecha Esperemos Que lleguen Lógicamente Ambos Con posibilidades Como Que lindo Debe ser Para la Provincia Y si No se Si le da Al hincha Yo creo que Preferiría Llegar ya Clasificado A la final A la última Fecha Obvio Obvio Para no Sufrir Pero bueno Eso ya se verá Más adelante Todavía faltan 8 partidos Para llegar a ese Y bueno Si llegamos los dos Con chance Saldrá Un lindo partido Y se definirá Todavía Una infidencia Si me permitís Tenemos fuentes Secretas Que nos dicen Que además De meter Jugar Gambetear Convertir Y ser Lógicamente Muy Muy influyente En el plantel Muy querido En el plantel Además de todo eso Le cortás el pelo A algunos De tus compañeros Es así Nació Un Coafer A futuro Si De verdad De verdad Arranqué El año pasado En Villa Mitre Bueno Hice un curso Y Empecé a cortarle A algunos De mis compañeros Y se fueron sumando Y El año pasado Cortaba Algunos de otros Clubes Que iban a casa Ah En serio En Bahía Sí En Bahía Porque hay Hay varios clubes Que juegan en el federal Y bueno Tenía varios conocidos Y Se sumaban Pero bueno Ahora ya lo hago Más Más Así Después de entrenada Capaz que les corto alguno No No lo hago tan seguido Como Un año pasado Pero sí Tengo Varios clientes Fijos Bueno Este Si Vemos que Por la derecha Mandan un centro Bueno Sabemos que la tijera La manejas muy bien Este Así que La Agarra justo Sí Tendría que hacer Alguno de tijera Como para Obvio 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 Bueno A propósito De De esta Pelea Con Con Chacarita Lógicamente Pero con Deportivo Maipú ¿Cuál sentís Que es el A ver El causante De que el fútbol Menosino Este En este momento Vos llegaste Hace Muy poquito A A la provincia Y a Independiente Rivadavia Pero Godoy Cruz Hace un montón Está luchando No solamente En la primera división Sino también En Copas Sudamericanas Están Ustedes Independiente Rivadavia Deportivo Maipú Y podemos sumar A Gimnasia De Mendoza Que No olvidemos Que llegó A las semifinales Del último Nacional ¿Qué Este ¿Qué causas Hace que el fútbol Mendocino Este Tan Tan bien Digamos Y yo Bueno Personalmente Te puedo hablar De Independiente Porque Lo demás No 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 Conozco Tanto Como para hablar Pero Pero Creo que En el fútbol Nada Nada pasa Por casualidad Creo que Si Uno Si en un club Se hacen las cosas Bien Tanto Direcricionalmente Como Como en lo futbolístico Siempre a la larga Te termina yendo bien Así que Bueno Acá En Independiente Si están haciendo las cosas bien Desde que llegamos Nos demostraron Que Habían armado un proyecto Para Para pelear el torneo Y Y bueno Creo que Que eso Es como que Te va llevando Solo Viste Después Las cosas Empiezan a salir Y bueno Hoy Cruz Ya También Es un club Que hace varios años Que Se ve Que están haciendo las cosas bien Por eso Ha crecido tanto En estos años Así que Yo creo que Lo principal sería eso Que Hay gente en el club Que Quiere que el club Crezca Realmente Y que Está haciendo las cosas bien Te hago Las últimas dos Primero Recordar tu paso Tenemos muchísimos Ollentes Allí en Bahía Blanca De Villa Mitre De Olimpo De Liniers Y en este caso La gente del Tricolor Contentos Porque Dejaste un muy Lindo paso Lógicamente No Terminó Como Como deseabas Pero Te sirvió El nivel Que mostraste Te sirvió Para llegar A la primera Nacional ¿Qué Recuerdos Tenés De tu paso Por Villa Mitre Y por Sol de Mayo Que si mal no recuerdo Llegaron al Federal Y vos estabas Ahí en el plantel ¿No? Sí Sí Ahí Bueno En Sol de Mayo Tuve cuatro años Tuve Tuve dos años De Federal B Que Bueno Ahí ascendimos En Federal A El segundo año Y bueno Ahí Bueno En Viedma Ya Tengo familia Porque ahí conocía A mi mujer Tuve a mi hija ahí Así que Ya tengo Familiares Tengo amigos En Viedma Y la verdad que Que bueno Que ahí fue Donde me cambió La vida Para bien Digamos Y bueno Después Sí En Villa Mitre También Bueno En Villa Mitre Tuve dos Dos años Y Y también Tengo Los mejores Recuerdos De la gente Bueno También hice Muchos amigos Que Están ahí todavía Están más recientes ¿No? Pero sí La verdad que Los dos clubes Me han tratado muy bien Así que Que yo Siempre Siempre voy a estar Agradecido a los dos Porque Porque me Por haberme dado La chance De 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 trabajar De esto De vivir de esto Y bueno Me quedo Con Con las buenas Personas Que Conocí Y te hago La última Muchos hinchas Nos dicen Preguntales Preguntales Por favor Algunos nos ofrecen Al gato Al perro Al bebé Que no los deja Dormir de noche Se los agradecemos A cambio De esta respuesta Eh ¿A qué se debió El platinado Del pelo? Porque así como Salió el muñequito De Alex Arce Para el día del niño Que pobre Este No No tiene demasiada Movilidad Este Por lo menos La que he visto En el caso tuyo Bueno Veo media ciudad De Rivadavia Mendozina Este Con el pelo platinado Ahora Este ¿Cómo ¿Cómo surgió? No Yo siempre fui De De innovar De ir cambiando mucho Así Con el pelo Por ahí Me aburro rápido Y me Me hago cualquier cosa Me he tenido De 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 colores También Cuando estaba en Son de mayo Pero bueno Ahora Creo que el platinado Es lo más Lo más tranquilo Que me hago Así que Que nada El año pasado Lo tuve bastante Al pelo Platinado Y bueno Me ha ido bien Así que Bueno Lo seguí bancando Este año Y no te pido Que me lo digas Pero en el caso De Ascender ¿Hay alguna promesa Vinculado a eso O no? ¿Algún color distinto? Sí El otro día Le dije a uno De los chicos Y Pero pasa que Sí Si Ascendemos Podría ser Con ir cosas Pero como mínimo Me tenía el pelo De azul Obvio 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 Sí Juan Manuel Agradecerte enormemente Por esta charla De café Por abrirnos las puertas No solamente De tu casa También del club Independiente Rivadavia Ahí en Mendoza Que está Está peleando Palmo a palmo Como dijimos Con Deportivo Maipú Con Chacarita Y bueno Atrás vienen Otros equipos En un pelotón Un poco más Rezagado Pero bueno Todavía falta Mucho Y la primera nacional Siempre es muy Muy atractiva Hay mucha competencia Así que agradecerte Enormemente Por estar acá Y por compartir Este ratito Bueno Gracias a vos Gonzalo La verdad que Una linda charla Tuvimos Así que Bueno Te agradezco Por el llamado Y por la nota Un abrazo grande Bueno El gustazo De hablar con Juan Manuel Elordi Uno de los laterales De Como dije De mayor proyección Más importantes Y con las Miras De muchos equipos De Superliga E incluso Del exterior Posados En él Son muchos Ahora se extendió La Este La posibilidad De incorporar En la Superliga Así que Hay muchos Equipos No solamente De la Primera Nacional También de categorías Más abajo Que Tienen Cierto Cosquilleo Cierto Este Pelitos en la espalda Viste Cierto temor A que se lleven A los más Importantes Del equipo Este es el caso Por ejemplo De Juan Manuel Elordi Un lateral Realmente muy importante Ante Este Un independiente Rivadavia Que está a solo Un punto De Deportivo Maipú Que viene A encarar Entonces Un partido En caballito Contra ferro Que va a ser Realmente Muy interesante El próximo Este Este fin de semana No Sino El siguiente Se va A jugar El día Sábado A las Siete y diez De la tarde En caballito Como bien decíamos Con muchas bajas No solamente La de Alex Arce O por lo menos Sensación de incertidumbre Queda una semana Hay posibilidades De que haya Este Mejorías Pero por ejemplo Alex Arce No va a jugar Quien podría haber sido Su reemplazante Alejo Distaulo Yo mismo Lo he Mencionado Durante la Entrevista Pero sufre una molestia En la rodilla derecha Se va a hacer estudios Así que difícilmente Puede hacer parte De ese partido Iván Valdés Por otro lado Tiene una contractura Que no lo está dejando Entrenar con normalidad Está entrenando Diferenciado Pero Se estima que llegue Matías Reali Arrastra una molestia En el tobillo Que no le permite Desempeñarse Pero bueno Van a Prender las velas Para que El 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 diez Pueda Pueda llegar Y por el otro lado Santiago Flores También Un zaguero central Que se volvió Realmente muy importante En la lempra Mendocina Padece una distensión En el aductor Así que Se estima que en una semana Puede llegar a Participar del partido Contraferro Pero bueno Va a ser Sencillamente Para Alfredo Berti Un rompecabezas Ese partido Pero con mucha Ilusión La gente Mendocina En un gran momento Del fútbol En la provincia Hacemos Un bote a tierra Volvemos Radiocaput.com Mientras todos duermen Algo muy extraño Ocurre en los laboratorios Químicos R Seguinos en Twitter Arroba Radiocaput O en Facebook Radiocaput Un programa de radio Sobre alimentación Y soberanía alimentaria Buscamos generar Buscamos generar lazos Y puentes Entre quienes producen Quienes elaboran Y quienes consumen Los alimentos El avisferro Más toda la actualidad Del campo Y la economía Que no sale En otros medios El avisferro Los sábados A las 10 de la mañana En Capó ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos Y las y los jóvenes No se queden en soledad Estemos cerca para escuchar y acompañar Y no se queden sin adultos y adultas para conversar Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados Generemos espacios de escucha e intercambio Sin juzgar Armemos espacios de encuentro Para proponer otras dinámicas de celebración Ofrezcamos información Escucha atenta y cuidado Acompañemos a las juventudes Los cuidados son colectivos Cedronar Memoria en rojo, amarillo y morado Un programa de la ARMH Argentina Con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda Memoria en rojo, amarillo y morado Los sábados a las 6 de la tarde En Capó Los números de la semana Flandria ganó un partidazo ante Estudiantes de Río Cuarto Consiguiendo 3 puntos que lo alejan del último lugar de la tabla en la zona A Además, se trató del primer triunfo de Aflandria Sobre un equipo cordobés en el Carlos V La primera y única victoria conseguida ante un equipo cordobés Había sido ante Instituto en el Estadio Juan Domingo Perón En la temporada 2017 El Canario ganó y es pura ilusión Dos son las ocasiones en las que Stristán Suárez pudo repetir su once inicial en el torneo En este caso repitiendo los mismos once que ganaron ante Mitre Quedándose ahora con un empate uno a uno en San Martín ante Chacarita Así, el lechero suma una interesante mini racha para ir saliendo del fondo Consiguiendo un triunfo y dos empates Tres Tres son los partidos sin caer que acumula Real Pilar Tras igualar ante Esportivo Italiano Los tres cedieron desde la llegada de Gabriel Torres Con un par de triunfos y la igualdad ante el Azzurro Sin embargo, si mira para arriba Aún le queda un largo trecho por recorrer Al haber quedado a once puntos de distancia de Atlas El último en posición de playoff Cuatro Cuatro partidos sin ganar son los que debió atravesar Fénix Para volver a probar las mieles del éxito El Águila venció a Urquiza por dos a uno Y así quedó a solo un punto de la zona de reducido El equipo de Fito de la pica tiene con qué luchar Y mantiene sus esperanzas encendidas Cinco Cinco amarillas son las que recibió una de las grandes figuras de Quilmes Hablamos de Milton Álvarez Por lo que deberá dejar su lugar bajo los tres palos el próximo partido Y regresar para desandar un encuentro muy especial Dentro de dos semanas ante Deportivo Maipú El actual líder de la categoría Seis Seis son los encuentros que lleva sin ganar Claypole Si bien comenzó pisando fuerte el año El equipo se fue desinflando con el correr de los partidos Y sumó apenas dos puntos de los últimos 18 jugados Además de quedar fuera de la Copa Argentina ¿Qué está pasando, Tambero? Nueve Nueve meses y 17 días debieron pasar Para que Sergio Díaz volviera a vivir un partido Desde la lista de convocados de San Martín de Bursaco El defensor se apoyó en sus seres más queridos Y en su sueño de regresar a las canchas Para superar una dura enfermedad Y volvió entonces después de haber jugado Aquel último partido ante Claypole El 17 de octubre del año pasado Una inolvidable noticia en Bursaco 11 11 son los partidos que lleva Deportivo Maipú Sin caer en su casa La última vez que sufrió un traspié Fue en la fecha 3 Cuando cayera ante Chacarita por 2 a 0 En total, en todo el año Cosechó 32 de los 39 puntos jugados En el estadio Omar y Gini Asperduti Una verdadera fortaleza 13 Después de 13 partidos repletos de sufrimiento Villa Dálmine ganó ante Gimnasia de Jujuy Y si bien permanece a 3 de Tristán Suárez No pierde las esperanzas de seguir en la primera nacional En el año 2024 18 Un reconocimiento al hincha En este caso de Santelmo Que en las buenas y en las malas siempre está Hablamos del ex dirigente e histórico hincha Candombero Gabriel Migliore Quien cumplió ante Almagro Su año número 18 Concurriendo a la cancha Sin faltar jamás Desde aquel primer día El 6 de agosto del 2005 A la fecha Gabriel Migliore alentó por su equipo del alma En 692 partidos Y va por mucho más 22 Son los goles convertidos por Alex Arce En Independiente Rivadavia En estos primeros 25 partidos disputados Un promedio infernal Para un delantero paraguayo Que superó y con creces A la cantidad de 17 goles Convertidos por Pablo Begetti El último año Y todavía quedan 9 fechas por jugar Campañón del 9 De la lepra mendocina 735 Son los minutos que debieron pasar Para que Ituzangó vuelva a convertir un gol Alcides Miranda Moreira aprovechó un penal Dudoso cobrado por Mauro Biasuto Para sentenciar la historia Y colocar a un minuto del final El 1 a 1 entre Villa San Carlos Pese al gol El primero en el clausura El verde sigue último Y en zona de descenso directo ¡Vamos! 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 Esta sala de lima, la única salida es rock Que sea rock Que sea rock Que sea rock Es menester, que sea rock Si no tiene salida, es menester, que sea rock Si no hace la venida, la única salida es rock Que sea 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 rock Bueno, escuchábamos al padre del rock Bueno, a mi gusto Un verdadero genio, el carpo Papo, escuchando que sea rock Para ponerle un poco de intensidad y de rock A este viernes en Radio Caput En Bote a Tierra Con recién llegados Tenemos a alguien esperando en este momento Pero rápidamente quiero decirles Que a toda la muchachada de Argentino de Merlo Que ahora seguramente van a disfrutar De una muy linda entrevista Se va a jugar el partido En Villa Lynch contra Guayurquiza El sábado a las 3 y media de la tarde Así que una gran noticia Porque, bueno, ya venían jugando Viernes, lunes, martes Tuvieron un variopinto de horarios y de días Que, bueno, complica al que labura Complica al que tiene familia Así que es una buena, buena noticia Jugar entonces en Villa Lynch contra Guayurquiza El sábado a las 3 y media de la tarde Nos metemos entonces en esta nueva entrevista Una charla que teníamos ganas de tener Porque no solamente nos espera en línea un referente Como decíamos de la academia De Merlo Norte Uno de esos jugadores en quien el hincha confía Alguien con quien te vas a la guerra con un tenedor Con una cuchara Por su personalidad, por su juego Por lo que vale en la saga central Sino también por lo que significan el vestuario Con sus compañeros Y esa valía no solamente emerge del campo de juego Sino también fuera de ella Porque Ezequiel Cohen lo transmite en la vida misma En su casa, en el club, en el barrio Todos sabemos que estamos viviendo tiempos Muy, muy difíciles en la Argentina Donde nuestra plata no vale, cada vez vale menos Donde los gastos crecen Donde el otro se mira con desconfianza Y donde de cara a un nuevo día del niño A un día de la niña, al día de la niñez Son muchos los chicos los que necesitan ropa Que necesitan alimentos Un tazón de leche, medicina, juguetes Y más en un invierno Que se está volviendo por momentos muy cruel Por eso queremos rescatar la iniciativa Del capitán Ezequiel Cohen De comenzar una rifa Para ayudar en este caso Al comedor argentinitos de Merlo Y así poder brindar alimentos, juguetes Ese tazón de leche que tanto necesitan Niños y niñas allí en Merlo Que de otra forma quizás no podrían tenerlo Aquellos que participen Pueden jugar por la casaca alternativa Del ascenso de la academia Qué remera, qué camiseta Y el shortcito utilizado en la última Copa Argentina Nada más y nada menos Pero lo más importante Van a aportar un granito de arena más Para que muchos estén un poquitito mejor Vamos a primero agradecerle Por todo Por lo que está haciendo Y por lo que siempre sabemos que hace Y también agradecerte Por estar acá compartiendo este ratito Con nosotros en Bote a Tierra Ezequiel Cohen ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, buenas noches ¿Cómo están todos? Bueno, antes que nada Esto, felicitarte Agradecerte de corazón Esta iniciativa Todos sabemos el valor simbólico Que tiene la camiseta del ascenso La negra encima hermosa De argentino de Merlo El shortcito Pero Ante Dirigentes que parece que no nos escuchan Que viven en realidades paralelas Estos gestos Estas iniciativas Contagian Porque no solamente los que Te piden algún número Para participar Aportan su granito de arena Sino que también Es un efecto contagio ¿No? Es una cascada Que puede hacer que otros También Este Se sumen Y Y Y participen De alguna otra forma ¿No? Sí, sí La verdad que La iniciativa es esa De que De tratar de que Que muchos Ayuden Más en En estos tiempos Como decís vos Que son duros En este país ¿Cómo ¿Cómo nació esta Esta iniciativa? ¿De qué forma Este Y Y Digo ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿Y de qué De qué manera puede participar El El que esté interesado? Bueno Inició acá en casa Con una charla Con Con mi señora De De bueno Justo estábamos Ordenando la ropa Y Y se me ocurrió Se me ocurrió Le comenté a ella Y Medio que me miró Con cara Vos estás loco Pero bueno Es algo que Que Le tengo mucho cariño A la ropa que puse Para Para sortear Pero Hoy en día Creo que me va a llenar más El corazón Ver a esos nenes Recibir un juguete Una golosina Entonces lo hice Con este motivo Estábamos hablando De esa camiseta Con tanto valor Sentimental Y porque valió También Fue la Alternativa Al ascenso Pero rescato No solamente De esta acción Individual Sino que Argentino De Merlo En su conjunto Uno recuerda Tantas veces Tantas donaciones Ha organizado Para comedores Y merenderos De De Merlo De Merlo Norte Pero también De De todo Merlo Y zonas aledañas Incluso recuerdo En la previa Al partido Contra River Allí en el Marte Arena En Salta Este El mismo día Fueron Y llevaron Donaciones A un comedor De chicos Allí en esa En esa provincia Digo El que va El jugador Que va Puede jugar Bien Puede jugar Mal Pero esos valores Este Intangibles Pero tan importantes Los adquiere Este Seguro Si no Obvio La verdad Que bueno La dirigencia Viene ya Hace años Haciendo las cosas Bien Creo que el jugador Se siente muy cómodo Cada vez que viene Al club A jugar Y es una manera De también De demostrarle A la gente El cariño Que recibimos La verdad Que lo veo así Y Empezó todo También Con un nene Que se llama Sebastián Que viene Al club A algunos entrenamientos Y la madre Es La organizadora Digamos De lo que es El merendero Los argentinos De Merlo Entonces Muchos de nuestros De mis compañeros Al que alcanzamos Mercadería Zapatillas Abrigo Y bueno Salió de ahí De preguntarle A la señora Si iba a organizar Algo para el día Del niño Me dijo Que estaba bien Y bueno Le dije Que le iba a dar Una mano Que iba Le comenté Lo que tenía Pensado hacer Bueno Me agradeció Y a todo esto Consultando Porque yo hace dos años Que atrás Había Ido con algunos Dirigentes A entregar mercadería A tres merenderos Más De la zona Creo que son Dos comedores Y un merendero Más Entonces Hice la rifa Recibí donaciones Y gracias Gracias de corazón A toda la gente Tanto de Merlo De Ituzalcó Del clásico Del deportivo Merlo También Muchos mensajes Muchas donaciones Se le va a poder Realizar a los cuatro lugares Y la verdad Son cosas que valen Más que un ascenso Un título Un gol Lo que sea Porque ver La carita De esos chicos Que no esperan No esperan Que nadie Le dé nada Y sin embargo Poder contar Con ese Con ese juguetito Jugar con Este Jugar con Con algún juguetito Poder Tomar Una taza Con cereales De leche Este Todas esas cosas Y el abrazo Que recuerdo En aquel momento Durante la pandemia Solían hacerlo Antes también Pero durante la pandemia En todos los clubes Se hizo O en muchos clubes Y son esas cosas Que uno no se olvida más ¿No? Ah Por eso mismo Por eso mismo Son cosas que quedan En el corazón de uno Y que bueno El día de mañana Poder ver a la cancha Y ver a gente Que me ayudó Y que me reconozcan No solo por lo que hago Dentro de la cancha Sino por Por la persona Que soy afuera Eso Es muy lindo Para uno Qué importante Qué importante Antes de meternos En la actualidad De Argentino de Merlo En este año histórico Y de tu capitanía Además Este Que es un Hablando de valores Este Y de símbolos Bueno Es un símbolo Muy Muy fuerte Este Ser el capitán De la primera De un equipo Si me podés decir Aquellos oyentes Que están interesados Quedan lógicamente Muy pocos números Así que les decimos Que se apuren Este Pero ¿A dónde tienen Que acceder Para poder Participar? No Mira bueno Yo empecé Con los números El domingo Ya el miércoles Tenía vendido todo Ah bueno Ya el miércoles Tenía vendido todo Hoy se sortió Acabo de subir A mis redes Los números ganadores Ahora lo voy a buscar A los ganadores Y ya entregarle Cuantito antes El premio Pero bueno Yo En mis redes También está Mi alias Mi teléfono Todo para Para encontrarnos Si tiene algún juguete En buen estado Que bueno Si quiere colaborar Con lo mínimo Si quiere alcanzar No sé Una caja de alfajores De chupetín De lo que sea Todo será Recibido Que lindo Que lindo La verdad Te felicito Por esto Que estás haciendo Desinteresadamente Este A veces Hablaba Hablaba De cuando se mira Con desconfianza Al otro O con alguna motivación Hay ciertas acciones Que salen Este Pero cuando Hablamos De la gente Del llano ¿No? El argentino Normal Este Que importante Es que nos Demos una mano Uno a otro Sobre todo En estos momentos Donde hay tantas Pero tantos Tantos Chicos Y tanta gente Que la está pasando Realmente mal Así que Felicitarte De corazón Si, si La verdad que bueno Yo hablé con la gente Que me colaboró Que si tenía un tiempito Por eso le pasé Mi número De organizar Para ir Para que conozcan También Lo que se va a entregar Y para que vea Que es todo transparente Digamos Que es de corazón Tanto de ellos Como Como mío Que lindo Que lindo Te llevo Un ratito A Argentino de Merlo Ahora Porque hay muchos Hinchas Que Que bueno Estamos hablando Con Ezequiel Cohen Este Un mariscal Allí atrás En la zona Defensiva Este Y primero Preguntarte ¿Qué Que es Argentino de Merlo Para vos Y que sentís Al ser capitán De Argentino de Merlo Y acá en este club Pasé un montón de cosas Pasé malas Buenas No tan malas No muy buenas De todo Pasé Pasé De año De primer año Que llevo Que me trajo Martín Perelman Nos jugamos El reducido Y perdemos Contra el Deportivo Merlo El reducido Haciendo Haciendo El Deportivo Merlo Al año Al año Siguiente Jugamos la final Con Itusaingo La perdemos Fue un golpe Muy duro La verdad Que fue un golpe Muy duro Pero bueno Como todos saben El fútbol da revancha Y al tercer año Por suerte Tuvimos la final Con Midland El otro clásico Y se nos dio Es un club Al cual Yo lo quiero mucho Es la verdad Me siento un hincha más Por ahí a veces Sufro de más Los empates Las derrotas Porque Me siento como un hincha más O sea Me duele mucho No es solamente Que vengo A ponerme los botines Y nada más Es un sentimiento Que llevo Y eso me lo transmitió El hincha Me lo transmitió El dirigente El portero El utilero Los compañeros Que están acá Hace años La verdad Es un club Es un club lindo Te llevo A esa Segunda pregunta El tema De ser Capitán ¿Traslada algún tipo De presión extra? Algún tipo De bueno Además de estar Pensando en el juego Tengo que también Pensar en Calmar a los A mis compañeros En el caso De que las cosas Estén Que hierven En hablarle Al árbitro En representación De todos En el hecho De calmar Las Este Las ansiedades O los nervios ¿Eso lo notás En el momento Del juego O simplemente Deja fluir Y se juega Y no Podés ser capitán O no Que no cambia La cosa No Pasa que Eso Yo creo Que lo del tema Del capitán Es por la Personalidad De cada uno Yo con cinta O sin cinta Lo hago Si hay un compañero Le levanto el ánimo Trato de ayudar Y eso Lo hice Desde siempre Digamos Bueno Hoy El técnico Me pone Como capitán Con la cinta Pero No No significa Que voy a ser Ni más ni menos Digamos Pero si Tiene una Una responsabilidad De Que no podés Permitir Que ningún compañero Se caiga Anímicamente Que todos Estemos bien Porque La verdad Es que A la cancha Entran once Y después Tienen los suplentes Pero los que están Afuera Tienen ganas De jugar Y tenemos que estar Todos bien Para cuando se necesiten Es la realidad Después con el termo Árbitro Es muy difícil Porque Tenés que saber Cómo hablarle Y demás Pero bueno Es algo Que no No viene de ahora Lo mío Ya hace rato En otros clubes También lo he hecho Sos un jugador Este Experimentado Tenés Alrededor de Treinta años Y tenés Este Un Un bagaje Este Por varios Varios clubes Y llegaste En el año 2020 A Merlo Norte Yo siempre Recuerdo Una charla Que tuvimos Hace unos meses Nada más Con Ricardo Grieger Cuando todavía Estaba Era arquero De Atlas Y yo me fijé Y dije Eso es un Símbolo De Atlas Del marrón Este Atajó Y fue muy importante En el ascenso Y me fijé Y dije Bueno Debe estar Hace Ocho Nueve años En el club Porque es Realmente Un símbolo Y sin embargo Había llegado Después Del 2020 Después de la Pandemia Y en tu caso Es un Es un caso Similar Porque yo dije Bueno Ezequiel Cohen Está hace un montón En Merlo Norte Bueno Ya llevan tres años Pero Está hace muchos años Por el arraigo Por Este Por lo que significás Para Incluso Para Para el barrio Para la ciudad Este Te 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 parece Que pasó O Lo que estás viviendo No coincide Con el poco tiempo Que estás Sinceramente No Sinceramente No La verdad Que Desde el Ante año pasado Ya la gente Me demostró cariño Los chicos Todos Los dirigentes La verdad Que Que es un club Viste Cuando uno dice Encontré mi lugar Bueno Yo creo que Que Argentina de Merlo Es mi lugar Te Te llevo a la actualidad De la academia Si me Si me Permitís Generalmente Se dice Que Que un equipo Que Hacienda una categoría Desconocida En este caso Por primera vez Y Y Están viviendo Un año Histórico Y no Hay que olvidarlo Tiene un periodo De adaptación Y por lo tanto Lógicamente Va de menor a mayor Hasta que va Conociendo la categoría Sentís que Argentino De Merlo Está haciendo el camino Inverso Arrancó Con 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 todo Este Y sin embargo En los últimos En las En las últimas Fechas Es como que Le está faltando Algo que antes Tenía Sí Quizás Por ahí Los rivales Ya te conocen Un poco más Pero bueno Si me decías Que a esta altura Íbamos a estar Adentro del reducido Antes que arranque El debut En la primera B-Metro Te lo firmaba La verdad Que Empezamos a conocer La categoría Es una categoría En la cual Por ahí En la C Te llegaban Y no te convertían Y acá por ahí Te llegan poco Y te convierten Es la verdad Hay muy buenos jugadores Vos fijate Que Hoy en día El jugador De la B-Metro Pega el salto A A la Superliga Sin escala Sí Sí O se va al exterior Digamos Sí La verdad Que está muy bien lista Hay muy buenos jugadores La verdad Que hay muy buenos jugadores Estaba Estaba viendo Nada Hay que estar tranquilo Hay que estar tranquilo Porque Lo que Lo que nos está faltando Son por ahí El último El último tramito Para definir los partidos Porque creo que Los últimos partidos Demostramos Solidez Y generamos Pero Tenemos mala suerte De que no podemos convertir Justo te iba A preguntar O por lo menos A cotar esto ¿No? Porque Es cierto Van ante Ante penúltimos En este En el clausura Van muy bien En la tabla general Están en puesto De reducido Pero De los últimos Cinco partidos Empataron Cero a cero En cuatro Por lo cual Esto demuestra Como bien decís Una solidez defensiva Este Importante Y La falta De contundencia Adelante Sí Igual Por ahí Es No tan solo Lo de adelante Digamos Esto Un trabajo En equipo Pero bueno Obvio Falta ahí La definición Nada más Lo que nos deja Tranquilo Que generamos Porque si No generás Y no convertís Las pocas que tenés Bueno ahí Ahí tendría que estar Preocupado Pero bueno Generamos Este parate Del fútbol Estamos hablando Con Ezequiel Cohen Defensor Y capitán De argentino De Merlo Este parate Por las elecciones ¿Cómo llega Al plantel? Este Es una categoría Que tiene fecha libre Por su Por su cantidad De equipos Por su estructura Este Pero sirve Para recuperar Energía Sentís que Este Hubiera estado bueno Seguir jugando Es una categoría Que además No tuvieron vacaciones En el No tuvieron Ni siquiera Una semana De descanso Entre Torneo y torneo Este ¿Cómo La sentís? Y no Va a estar bueno Para todos los equipos Para que ajusten Por ejemplo Nosotros Ajustar en el tema El ataque Y seguir Mejorando En lo defensivo También Porque no nos podemos Relajar La verdad Pero bueno Esta semana Se trabajó duro Y ya el lunes Estaremos preparando El partido Contra el agua Y que ahí Como escuché Se juega sábado Se juega sábado Sábado a las 3 y media De la tarde Venían jugando Martes Lógicamente Con televisación Pero Es complicado Para los que laburan Los hinchas que laburan Si También Y para jugar También Porque por ahí Jugás un lunes Y después te toca Un martes De la próxima semana Y son un montón De días Son un montón De días Si o te toca Martes Y creo que les ha pasado Martes Y después sábado Y tenés 4 o 5 días Solamente No has tocado Lunes y viernes Lunes y viernes Claro Claro Una locura Una locura Una locura ¿Cómo es un día De Ezequiel Cohen En un fin de semana Seguramente Casi ya ni te acordás Pero En un fin de semana Libre ¿A qué hora Se despierta? ¿Qué desayuna? Este ¿Juega algún picadito Con los amigos? ¿Cómo ¿Cómo es? No Tranquilo Con la familia Por ahí Dormimos un poco Más tarde Estamos acostumbrados A que me levanto A las 7 de la mañana Y bueno Día libre Por ahí Me levanto A las 9 Salimos a pasear Con la familia Pero bueno Todo en familia ¿Tenés suerte? ¿Jugar picadito? No 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 se puede No se puede No se puede Ni Ni clandestinamente Como hacía Hozeman Como hacían otros No Y bueno Los fines de semana Dirijo en un club Yo voy acá De barrio Ah sí Ah bueno Y el Saibo Dirigís como Como entrenador Sí como entrenador Dos categorías Bueno Vas tomando Vas tomando Alguna experiencia Como Como director técnico Para el día de mañana Qué jodido Que a veces Le hacen Este Que le hacen la vida Los jugadores A los entrenadores ¿No? Porque vos por ahí Mirás de alguna Este Tenés alguna perspectiva Del partido Y después El jugador Es el que manda Sí Sí Igual Tuve muchos años También con fútbol femenino Y Te digo que las mujeres Son bastante complicadas Sí La verdad que Tuviste la posibilidad De ver el mundial Sí 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 Algunos Eh Vi el partido De fútbol femenino Vi dos Eh El último no lo vi Pero los primeros dos Lo vi Uno fue a la madrugada Y el otro fue por la noche La verdad que Hay que celebrar El 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 crecimiento Paulatino Que está teniendo El fútbol femenino Este Y que bueno La propia Academia Tiene a su equipo De fútbol femenino Así que Este Un Un crecimiento Sé que Lógicamente Ahora por una cuestión De De tiempos No tenés la posibilidad De seguir dirigiéndolo Pero bueno Es una Es una linda Actividad Te hago La última Y desde ya Agradecerte Por estar acá Con Con nosotros Eh En la pelea Por Este Por Este A ver Por Por seguir creciendo Digo ¿No? En una categoría Tan competitiva Sentís que Eh Ganando Dos Tres Partidos Consecutivos Este Pueden Pueden Seguir Creciendo Digo Este Cabe la posibilidad En una Una categoría Así Sumar Tres o cuatro Partidos Consecutivos Ganados O O Es algo Muy Difícil No 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 es Difícil No es Imposible Es imposible Eh En el torneo Apertura Sumamos Un buen Colchón De puntos Y perdimos Partidos Que quizás Tendríamos que haber Empatado Y ahora No está pasando Que partidos Tenemos muchos Empatados Y ahora nos toca Una cedilla En el cual En la apertura Nosotros perdimos Con Cañuela Perdimos con La Guay Con Cañuela Y con Como Sí Ahora se vienen Esos tres partidos Estaría bueno Ganar Aunque sea Dos y empatar Uno Y ahí Creo que Tiene doble valor Los empates Anteriores Sí 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 porque Uno muchas veces Tiene La idea La concepción Errada Del empate Es importante Para seguir sumando Y demás Si bien calma Un poco las aguas En el entrenamiento Durante la semana No es lo mismo Acumular derrotas Eh Acumular empates No 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 te permite Es una Piedra en el camino Digamos ¿No? Te atasca la rueda Y no podés seguir subando Obvio 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 Por eso es que Nosotros estamos en falta Nosotros mismos También de De conseguir los tres puntos Sabemos que podemos Tenemos Eh Un plantel bárbaro De excelentes jugadores Y muy buenos Compañeros La verdad que Que eso No va a ser fuerte En este tramo Del torneo Yo creo que Al reducido Tenemos que entrar Agradecerte Ezequiel Enormemente Por estar acá Seguramente Pipones De conceptos Futbolísticos Y de recuerdos Y de este Empapados De esta actualidad De argentino De De merlo Todos los hinchas Académicos Que nos escuchan Este También Los otros ¿No? Este En la B Metropolitana Así que Primero agradecerte Mucho por estar acá Con Con nosotros Y esta charla Y por el otro lado También nuevamente Reiterarte Mi agradecimiento Por esta rifa Que organizaste Y que Este Reiterarle A todos nuestros Queridos oyentes Nuestras queridas oyentes Que Este Ingresando A tu Instagram Ahora me vas a decir A tu Facebook Este Si tienen alguna forma En particular De buscarte O poniéndose Aquí el Cohen Te encuentran Pero Este Tienen la posibilidad De Si Si tienen Algún Juguetito Alguna caja De alfajores O algo que quieran Este Donar Para En este caso El merendero Argentinitos Bueno Tienen la posibilidad También De De aportar Ese granito De arena Te buscan así Te encuentran No Si En el Facebook Estoy como Esequiel Cohen Y en Instagram S Y un bajo Cohen 22 Perfecto Buenísimo Buenísimo De cara a este Día De la niñez Este día del niño Este día del niña Bueno Este Este tipo De De iniciativas Este tipo De gestos Hacen Este Se convierten Y usualmente Se triplican Y se hacen Este Cada vez más Recurrentes Así que Gracias Gracias a vos Y gracias a todos Los que lo hacen Te mando un abrazo Gigantesco Antes 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 que cortemos Te quiero agradecer También por el interés La verdad que Ustedes son muy importantes Para difundir todo esto Y que Mucha gente Conozca El motivo Por cual uno Quiere ayudar Después También al hincha Tanto del rival Como el propio Por el cariño Los miles De mensajes Que me mandaron La verdad que Que me Me ponen muy contento Y Y Me enseña que Día a día Hago las cosas bien Como para Para seguir Proyectando Lo que es Mi sueño También Porque Hoy tengo 30 años Pero Cuando comenzó Todo esto Era un niño Con un sueño De jugar a la pelota Así que bueno Le quiero agradecer A cada uno De ellos De De su mensajito Su ayuda La verdad que Nos pone muy feliz Tanto a mi Como a mi familia Que lindo Que lindo lo que contás Siempre decimos Que uno cosecha Lo que siembra Y Y bueno Los ascensos Los títulos Las copas Van y vienen Este Y más en el ascenso Este Pero estas cosas Como decíamos El abrazo Del Del chiquito Este O el cariño Del hincha De los De los De los Compañeros Y ex compañeros Bueno Esas cosas Quedan por siempre Y bueno Lo tenés Más Que bien merecido Ezequiel Así que bueno Dale Muchas gracias Les mando un abrazo A todos Un abrazo gigante Cuidate Gran fin de semana Y bueno Y lo mejor Para Para el otro Dale Muchas gracias Bueno Hablamos con Ezequiel Cohen El último Este De los Entrevistados Del día de la fecha No nos queda Mucho tiempo más Así que Chinito Si te parece Vamos a una tanda Y volvemos Dale Radiocaput.com Mientras todos duermen Algo muy extraño Ocurre en los Laboratorios Químicos Rx Seguinos en Twitter Arroba Radio Caput O en Facebook Radio Caput Un programa de radio Sobre alimentación Y soberanía alimentaria El Avistad Buscamos generar Lazos y puentes Entre quienes producen Quienes elaboran Y quienes consumen Los alimentos El Avistad Más toda la actualidad Del campo Y la economía Que no sale En otros medios El Avistad Los sábados A las 10 de la mañana En Capó Con bombo y bandera Con alma y con pulmón Con la camiseta Pegada al corazón Este es nuestro juego Y salimos a la cancha Bueno Estamos en la etapa final Nos quedan solamente Cinco minutitos De los cuales vamos a Aprovecharlos Para decirles Entonces hablamos Que argentino de Merlo Guayurquiza Iban a jugar el sábado A las 3 y media De la tarde Otro de los que va a jugar El sábado Va a ser Cañuela Fénix Esto recién Recién son horarios Tentativos Que bueno Comunicó AFA Por el otro lado Ituzangó San Miguel A las 21 a 35 Va a ser televisado Por DirecTV Otro que va A las 3 y media De la tarde Van a ser Deportivo Merlo Villa San Carlos Y Deportivo Armenio Colegiales Los que cierran La fecha El lunes Va a ser Esportivo Doxuda Casuso 3 y media De la tarde Y por el otro lado Los Andes Argentino de Quilmes A las 16.05 Con transmisión De Teise Sports También Comunicaciones Con Sacachispas 3 y media Así que se juega Sábado Salvo Esos 3 partidos Que cierran El día Lunes Esto es Para el otro Fin de semana Recuerden que no hay Fecha Este Este fin de semana Por las Elecciones Una cosita más Bueno Para Alvarado Que se pierde A un Importante jugador Hablamos de Lungarzo Juan Manuel Lungarzo El arquero Sufrió una fractura De homóplato Y si bien No va a ser Intervenido Quirúrgicamente Bueno Va a tener Movilizada la zona Durante un mes Y después Otro mes De rehabilitación Así que es la oportunidad Para que Lovelos Haga su Primera vez Tenga su primera vez Su debut En Alvarado Por el otro lado Gimnasia De Jujuy Ya perdió Abel Argañaraz Que se va A Europa Eso le contamos Ya no es jugador Del lobo Pero por el otro lado Iván Ortigoza Volvió de Belgrano No iba a ser tenido En cuenta Finalmente Se suma Mañana sábado Al plantel Que dirige Marcelo Vázquez Y si hablamos De cañuelas Hay que decir Que Alan Palavecino Fue operado Con éxito Del dedo índice De la mano izquierda En el sanatorio Olivos Y también Felicitarlos Por Que se está Realizando La renovación Y las mejoras En las luminarias De De las canchas Auxiliares Del estadio Arín Se cambiaron Los reflectores LED por otros De alta potencia Así que Y se está Renovando También toda La luminaria En la cancha 3 y 2 Así que Felicitarles A un cañuelas Que sigue apostando Por el crecimiento Institucional E infraestructural Así se dice Bueno Recordarles Que en la primera Nacional Se jugará El martes Y el miércoles Por la zona A Y después Habrá fecha Tanto zona A como zona B El otro fin De semana Para Fechas Días Horarios Este Sedes Televisados Bueno Entren a nuestras Redes sociales En Bote a Tierra En Instagram Y en Facebook Y ahí Van a encontrar Todo Pero toda La información De nuestro Fútbol Argentino Del ascenso Vamos a saludar Ya no hay mucho tiempo Para nada Vamos a saludar A nuestro querido Chino Por Por bancarnos Por estar siempre Al pie del cañón A Pablito Que anda por ahí También un abrazo Enorme Al grande Ahí está Pablito Que grande Con la Con la gorra Del che Que grande Un verdadero Grosso Y también Hablando de Grosso Bueno Quiero Reiterarlo A Carlito Seriani Esperemos que Como lo dije En un principio Este Prontito acá Este Conmigo Sentado Charlando Que bueno Juntos Hacemos una Una dupla Que no es Nancy Dupla Es una dupla Realmente importante Así que Este Te mando un abrazo Enorme Pronta Pronta Recuperación Uno hace Lo que puede Desde acá Este Esperemos que Que bien O mal Pero bueno Dejando todo En la cancha También un abrazo Enorme A Graciela Victoria A Inés A la pequeñita Un abrazo A Carlos del Furgón Este Nuestro Hombre Número 12 A toda la gente Del hospital Posadas Que Nos escuchan Viernes a viernes Que nos apoyan A la gente Del viejo Buzón Y a toda la Barra de Vegaona Que Bueno Pronto Esperemos que Carlitos Este ahí También charlando Con todos Agradecerles Muchos Muchos Agradecerles Mucho Y además Bueno Vamos a despedirnos Con algo realmente Muy especial Porque ustedes saben Que Radio Caput Es una radio Con imágenes Me pueden ver a mí Pueden Pueden Disfrutarlo O Película Donde Participa Un muy Jovencísimo Diego Armando Maradona Lo van a Lo van a ver A Biondi A Maradona Un Bolo Que hizo El ruso Este El ruso Allí Sí El ruso De Argentino Domenech De Argentino Argentino Juniors Y este Recuerdo Para todos Ustedes Para Recordarlo Así que Gran fin de semana Que descansen Disfruten Vean Este Fragmentito De buen Cine Y chau Hasta el viernes Es un fenómeno Nació para ser estrella Si nos llegamos a vender Nos queman el club Con lo que está quedando Del club No va a quedar mucho Para quemar Pero mire Pero mire 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 Que Bárbaro Ese es un jugador ¿Eh? Es que ustedes no entienden Ya está la selección Pero después del próximo mundial Va a cotizarse Cien veces más Che Diego Se corre la boliza De que te vende Ahí está el presidente ¿Por qué no lo preguntan? ¿Qué tal pibe? ¿Cómo andan esas tablas? Bien, señor ¿Y usted? Eh, al pelo Un día de esto Me pongo la número nueve Y salgo a hacer la dupla Con vos ¿Qué hay de cierto Que me venden? Bueno Mientras yo esté en el club Vos no te vas Eso te lo firmo Después del mundial Es otra cosa Vos tenés derecho A decidir tu vida Y tu futuro Gracias, señor Yo no me quisiera nunca Del barrio Acá tengo mis amigos Mi familia Lo sé También sé Que vas a ser Una estrella mundial Cuando llegue ese momento No te olvide De lo que acabas de decir De tus amigos Y de tu familia Gracias, presidente No lo voy a olvidar Gracias, señor Gracias, señor Que se vea Ustedes No te olvide Gracias, señor Gracias, señor Gracias Gracias Quizá lo sirva, ¿dónde vas? Te juro que en tu nación...